El libro dice que la Biblia dijo que el hijo se durmió en un profundo sueño Y no ha despertado aún, simplemente el hijo está soñando En su sueño está experimentando el árbol del bien y el mal, la dualidad Realmente no existe el ego, no hay tal ego, no hay tal anticristo, no hay nada, nada, nada Pero durmiendo hay cualquier cosa En el momento que Dios ve a su hijo dormido, o sea una parte de la mente de Dios, del hijo de Dios que se duerme Crea con el hijo que aún está despierto al Espíritu Santo Para que lo lleve a despertar, para que Dios, vamos, 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 esto es un sueño, una ilusión En ese sueño de la dualidad, el hijo, o sea, el creer que hay malo y hay bueno Ya le pusieron un nombre, el mismo libro dice que ni siquiera debería nombrarse la palabra ego No vale tanta importancia porque no es real No existe Es parte de un sueño como cuando tú sueñas de noche que te persiguen, que tienes placer Que no existió nunca jamás Pero tampoco dicen que existió este mundo, que no parece real ¿Que existió qué? Este mundo donde estamos Ajá, nada, todo esto es parte del sueño que estamos viviendo Por eso el llamado a despertar de esta ilusión, de que hay un sol, de que hay bonito Que hay una naturaleza espectacular que se te viene encima cuando te provoca Es solo una ilusión Eso es lo que es el ego, un estado corporal ¿Dónde tú sufres dolor? Pero no existe realmente Más adelante, pero lo podemos realizar El ego parte de esa idea de que el hijo quiso probarse por su cuenta ¿Y a quién llaman el hijo? ¿A Adán o a Cristo? No, el Cristo, el Hijo de Dios Quiso experimentar, a ver qué pasa, en su sueño quiso Pero entró en la idolatría, en todas esas cosas La página 500 del libro de ejercicio Más en medio, más en medio Más en medio, más allá Más para el fondo Ah, por ahí Entonces dice El ego no es otra cosa que idolatría ¿Posieron la página 500 casi todo? Sí El símbolo de un yo limitado y separado Nacido en un cuerpo Cuando empieza la idea de un cuerpo Cuando somos seres de luz Ya nació el ego ¿Cuándo nace? Cuando apareció el primer cuerpo Cuando apareció la materia Condenado a sufrir y a que su vida acabe con la muerte Es la voluntad, entre comillas y con minúsculas Que ve a la voluntad de Dios como un enemigo Y que adopta una forma en la que ésta es negada Y el ego es la prueba, entre comillas De que la fuerza es débil y el amor temible La vida en realidad es la muerte Y sólo lo que se opone a Dios es verdad Es como un acto de soberbia Que me hizo creer que Dios me iba a castigar Que Dios me iba a castigar Que estoy a merced de algo cruel Y tengo algo tangible que puede ser castigado y matado Y que va a sufrir y que lo va a abandonar Y todo en esto El ego es demente Lleno de miedo Cree alzarse más allá de lo omnipresente Aparte de la totalidad Y separado del infinito En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo Y desde su terrible autonomía ve Entre comillas Que la voluntad de Dios ha sido destruida Sueña con el castigo Y tiembla ante las figuras de sus sueños Sus enemigos Que andan tras él Queriendo asesinarlos Antes de que él pueda proteger su seguridad Atacándolos primero El hijo de Dios En mayúsculas no tiene ego ¿Qué puede saber él de locura o de la muerte de Dios Cuando muere en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos Cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo? ¿Qué puede saber del pecado o de la culpabilidad? ¿Del odio o del ataque? Cuando lo único que le rodea es paz eterna Por siempre imperturbable Y libre de todo conflicto En la tranquilidad y silencio más profundo Cuando nosotros estamos ayer en esa meditación En ese silencio que nos vamos Estamos en el hijo de Dios Somos nuestra verdadera identidad No hay un cuerpo No hay dolor No hay un enemigo que nos persigue No hay una pareja que nos dé cacho No hay un enemigo El ego es este estado corpóreo Esta creencia de separación Por eso es El suicidio del ego Suicidarlo El matarlo de hambre Tratar de No al cuerpo como tal A lo que en mi mente está Que fabrique el cuerpo La adicción que yo tengo Está fabricando un cuerpo Fabricando un cuerpo Nacer y morir Nacer y morir Estoy pegado en ese disco Pero el trabajo de salida de aquí Tiene que ser a través del mismo cuerpo Los medios que se utilizaron Para que yo convirtiera en ego También se tienen que utilizar Para salir de aquí Para retornar A mi fuente Que es el padre Conocer la realidad Significa No ver al ego Ni a sus pensamientos Sus obras o actos Sus leyes o creencias Sus sueños O esperanzas Así como tampoco Los planes que tiene Para su propia salvación Y el precio Que hay que pagar Por creer en él El precio Que nosotros pagamos Para mantener Una pareja Dada a nosotros Altísima Me dice la voz No esperes nada De la pareja No tengas ninguna esperanza Sobre todo De la relación especial Del especialismo Que yo le digo Dios tiene un plan Lo único que yo anhelo Hoy en día Es lo que el Espíritu Santo Me trae a través De la pareja La relación santa La paz interior Pero el ego Tiene unos planes Y cree que yo me salgo Si esa pareja viene Si esa pareja me da más Si esa pareja está conmigo Si esa pareja me valora Si esa pareja me cuida Vivimos en una evaluación Perpetua No me está cuidando hoy Y hoy puedo Que yo haga el amor Es lo más divino Del mundo Que se portó Lo mejor del mundo Mi pareja hoy Pero si mañana no Ya se cayó Todo Porque el ego Es totalmente satisfecho Nada le satisface Nada le completa Siempre quiere más Siempre quiere más Más del todo Que ya somos Esa es la verdadera tentación Querer más Tener más 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 Y uno se cansa De darle más alor Y le da y le da Y nada Y nada Y le satisface plenamente Gracias Desde el punto de vista Del sufrimiento El pecado Que hay que pagar El precio que hay que pagar Por tener fe en él Es tan inmenso Que la ofrenda Que se hace a diario En su tenebroso santuario Es la crucifixión Del Hijo de Dios Y la sangre no puede Sino correr Ante el altar Donde sus enfermizos Nuestros seguidores Se preparan Para morir Y crucificamos A nuestro hermano La relación de pareja La tenemos en una cruz Y le blandimos La corona de espina Bien aflasta Así ¿Cómo nos liberamos Cuando le quitemos La corona de espina A nuestro hermano? ¿Cómo la quitamos? Como cuando ella le dijo A Omar Ay no era contigo El pego Le quitó la corona de espina Porque el problema No estaba con Omar Está donde pasó Y lo bajó de la cruz Y cada quien Tiene que bajar De la cruz A su pareja A su relación A su mamá A su papá Y la sangre No puede sino correr Ante el altar Donde sus enfermizos Se preparan Para morir Una sola Su cena de perdón No obstante Puede transformar La oscuridad En luz Y el altar De las ilusiones En el templo De la vida misma Y la paz Se les restituirá Para siempre Las santas mentes Que Dios creó Como su hijo Su morada Su dicha Y su amor Completamente suyas Y completamente Unidas a él